¡Suscríbete y activa notificaciones! No Puedes pedir votos ¡Qué sensibilidad! Cambiar dificultad, normal ¿Quién le doy? ¿Sí o no? Que sí, que sí Yo también, rap ¡Cobardes! Espérate, que no estoy listo ¡Espera! ¿Qué llevo en la punta? ¿Qué hago? Me cojo La metralleta, pídate mejor la metralleta Yo soy hombre de escopetas, ¿eh? Pues escopetas ¡Esto es para qué coño me cuesta! ¿Cómo se corre? ¿Aquí no se corre bien? ¿En serio? No ¿Cómo que no se corre? ¡Oye! ¡Oye! Toco mínimamente el stick y ya estoy aquí, que estoy on fire No, pero aquí no, pero aquí no hay velocidad, o sea No es el plan de vas andando, le das una técnica y corres más, ¿no? No, porque son tontos los zombies Pues son zombies Se mutan No te cruces, tío Señor rapto, por favor, por eso deja de cegarnos Nos han infectado Uy, 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 que viene por detrás Un payaso Ahí va, evitas que peligroso ácido Ahí va, Dios ¡Rebózate bien! ¡Rebózate bien! ¡Rebózate bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Rebózate mejor, caray! ¡No! ¡No! ¡No te ha rebosado poco! ¡Hijo puta! ¡Recarga! ¡Y ahora como me he agachado! ¡Madre mía! Jamás pensaría que arpeños seríamos los... Los veteranos ¡Sí! ¡Hostia! ¡Sí, sí! Eh, chicos, os giráis Gracias Está muerto Está muerto, sí, claro Lo he vaciao yo y tú así Y te llevas el mérito ¡Ah! Lo he matado yo Ahí pone que lo he matado yo Ahí ha acabado Vamos a pillar al nomo Chomsky Chomsky Es porque hay una... Porque hay una guitarra eléctrica aquí Usa la de armas No, venid aquí Estáis muy alejados los dos, ¿eh? Es la verdad No juegues No juegues No juegues No juegues Cilesca, señorita Te importaría... Ay, mira, ella es negra Mira, Cilesca es negra Yo soy negro Y los dos son negros, sí Podríamos tener aquí algo Sí, esclavos ¡Venga! 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 Y mira, le empujo ¡Ay, tiene esos gatos jugados! Bueno, no sé si chicas con las cosas ¡Qué hombre! Ah, mira, ahí está Fue final No llegamos, ¿eh, Rastro? Vale, sí, ya hemos llegado ¡Bien! Ya, no voy a disparar más ¡Aaah! ¡Boom! ¡Boom! Con Rochelle Con Rochelle ¿Qué pasa cuando te lo metes? Ahí está el Novo Chompsi Es el Novo Chompsi Mira aquí esto Esto de aquí, Sarai ¡Pum! Lo que tiene Raptor en las manitas ¿Y qué es? Un gnomo, básicamente Un gnomo Es un gnomo Es un gnomo Mira, cógelo Un momento Hay un logro por llevártelo hasta el final del nivel Mira la cara de golosón que tiene, Chompsi ¡Ay! ¡Qué asco! Te está mirando en plan Sabes que... Que te estoy rozando el ombligo con algo ¿Verdad, amiga? Dios... Es que tiene cara de golosón Tiene cara de golosón para saco Negro Y a ti también te pasa... Dispara ¿Cómo? ¿Cómo tiro esto? ¿Ah, sí? ¿Lo quieres tú o lo quiero yo? Lo quiero yo Nada, vale 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 Oiga, mierda, mierda Que te cogen Que te cogen Que te quiero hacer este Violarme, obviamente Y ahora ha venido a otra forma Joder, ¿te tengo el imán o qué? ¿Ya ves? Eres la única hembra, así que odio Lo huelen los zombies Hija puta Ripple de caza Igual es mejor el rifle de caza o qué? Pregunto En mi caso va bien, pero... Porque yo soy así Esto es mierda ¿Por qué llevas el gnomo tú? Si eres útil disparando Ahhhh Porque si puede disparar Podríamos decir que está grabando, básicamente, el alguien Ahhhh Porque si quiere disparar, soltando el gnomo y disparo Me estoy quedando sin balas Tío Vas a matar a la witch Porque alguien ha sonado como un tiro de... No sé, como un pedo Eh... Yo sería el francotirador Que ahí yo tengo Ay, Dios mío Será como un... ¿Voy a cargar? Razor, ahí estás Dime No te pierdas No te pierdas ¿Y el nombre? No Copeta Milita Esto estoy haciendo por pinta ¿Dónde estoy? Ahí Vienen por detrás Vienen por detrás Alguien me ha disparado de una forma muy simpática Yo Pero... porque te has cruzado Uh, uh... Sarai lo ha cambiado, ¿no? No, no Puto payaso, tío No, no No, no No De nada Vamos, Sarai Venga Joder, que vienen muchos ¿Qué quieres que hagas? Pasa de ellos Pasa de ellos Ah, ahora paso de ellos Cabotir Uy Capull Ah, socorro Me acabas de tirar Que no me disparéis Me encanta Cuando dicen No disparéis Y yo No puedo evitarlo Lo siento Qué buena está esta copeta, eh Acabas de tirar al pobre gnomu Que te ha hecho a ti Para que lo trates de semejantes maneras Bueno Pero tengo que disparar de alguna forma yo también Uy, mira, aquí está Sabes que somos unos pros de la vida Y no te contagi No, espera, no El, 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 el Lo verte hace daño No es por nada, eh ¿Qué has ido? ¡No me haces! ¡No! ¡Ahí va! ¡No me haces! ¡Ah, payaso! ¿Y el payaso qué hace? ¿Hace algo que hace? El sonido Atrae, atrae a los compis Atrae a los compis Delata Sobre un viaje Dejarme montar el streaming no alguna vez Igual no vuelvo nunca ¿Qué dice? Quiero montarme en uno Vale, macho, necesito curarme Esa de ahí creo que es un tanque Sí, es un tanque ¿Eh? Al fondo ¿Ah? ¿Dónde está el enano? Ah Es la, es la manita Es la manita del tanque He perdido el enano Ahí va Pero aquí dentro no puede hacer nada, ¿no? En negaciones No podemos hacer que haya dicho Arpi He perdido a Chomsky No lo veo Ahí es de ahí El enano Todo es de ahí Tú 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 Chomsky, ¿dónde estás? Yo tengo balas Detrás teníamos armas y balas y eso, por si te interesa Yo quiero a Chomsky ¿Dónde es detrás? ¿Dónde es detrás? Detrás, pues por donde hemos venido ¿Te acompaño? Pero no volváis a hacer todo con miel No, pues no Pues Chomsky se da su planeta Pero las balas son infinitas las de la pistola normal, ¿no? Cojo un molotov ¿Para qué tiráis eso ya tan pronto? Bum, 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 bum Bum, 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 bum Caray, detrás tuya... detrás tuya ¿Tuya, tuyo? ¡Muy bien! Detrás tuya, ya, ya ¡Recarga! Detrás tuyo Chomsky Bueno, ahí como reparte el bate Aquí no había katanas o algo de eso, ¿sí? Si A ver las ailas Estoy en el suelo. Tío, ¿pero por qué estás ahí? Pues porque... me he ido echando para atrás. Gracias. Tío. Haces daño con ese, eh. No es por nada, gracias. ¿De verdad? No me has dado cuenta. Oh, Chomsky. A curar, majos. Uy, ¿saleis por aquí no es? Aquí hay armas y una katana. Bueno, la katana ya la ha pillado raposo. Una moto si es rapido, ahora si quieres razón. No veo una mierda, pero sí. Pues se enciende la linterna a la F. La tenía encendida. Chomsky. Yo tampoco veo nada. ¿Aún salimos con la de Chomsky? No, Chomsky ha muerto, eh. Ha ido a su planeta. Sí, ha decidido ir a un lugar mejor. Uy, cuidado. Hola. ¿Hola? Ahí estamos. Ahí ya cuál era mi punto, David. Vamos, Rapsos. Me he equivocado de nada. Aquí hay píldoras y armas también. Yo aprieto... Las píldoras. ¿Cuánto? Caray, píldoras de las píldoras. Píldoras de las píldoras. Cojo píldoras. Quiero el rifle este, el francotirador. Joder. ¿Por qué me lo he comido yo? Uy, va Dios. Toda esta gente... ...es un resalido. Las píldoras exactamente qué hacían. Te dan vida, o sea, te curan pero la vida va bajando. No es temporalmente, no. No es temporal. Básicamente, por ejemplo, te dan 50 de vida, pero esa vida va bajando. O sea, que te cura por un tiempo. Es un antiinflamatorio. Venga, sí. ¿Con ibuprofeno? Venga, es ibuprofeno a partir de ahora. ¿Píldoras? Joder. Es ibuprofeno a partir de ahora. Ya que las píldoras, no sé, podría ser algo más guay, plan... ...mórfico o alguna cosa. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Y hace Pam, si quieres. No se nota que tiene estudios. Ven aquí, ven. Uy, Dios. No, te va. Ven aquí, ven. Ven aquí, ven. Puto raptor, Dios mío. Hay una witch, hay una witch. Ay, mierda. Un montón de isquitas, ¿qué hago? Fuera. Dime, es que hay otro salvario. Muy bien. Tú tonto, eh. Es que he tenido que salvar yo a los dos. Que no, que no, que no. Que nos hemos salvado. Que no me disparen, coño. Va a decirlo. Subir arriba. ¿Para qué? Porque voy a matar a la witch. Voy a despertarla. No, pero Dios quiere. Va a ir a por ti, eh, solo. Pues mira cómo va por mí. Mira cómo va por ti. Mira el tanto que va por ti. Este va a tumbar. No creo que vaya por mí. Mira cómo va por ti. Es un capullo. Ah, venga. Muy bien, raptor. Muy bien. Cuanto deja por la mía, eh. Yo no digo nada. Ayuda, ayuda, ayuda. ¿Cómo que? Uy. Uy, uy, uy. ¿Qué haces arriba? Uy, ¿por aquí no se puede subir? Estamos, estamos, estamos cuidadosos. Pongo una metalleta. Tienes demasiado probados para mí, es. Es por aquí, eh. F***. Hay un Jockey por ahí. Un Jockey y Jockey. Pero me guisas tu, pero con usted. Es que me guisado yo. Uuuh. Aunque nos vas matando a todos tú, ya está. Tenemos armas. Joder, qué cabrones. Dejarme un botillín. Puto Negrón. Puto Negrón. Qué rápido lo pillo. Uy, uy, ¿quién vienen? Mira. Oh, una spas Pero de verdad, ¿es mejor las armas cuerpo a cuerpo aquí? Para según qué circunstancias Depende de la dificultad Si te viene el que salta Está el payaso ¿Qué haces tú de atrás pesado, coño? Te lo juro que es como si volara Con este mando Hay que darle un control de esta mierda No le deja, no le deja todavía Vale, vale, vale Mirad bien por el sitio Es que cuando le deja hay que correr Y por la zona puede haber algún botiquín o algo así que nos venga bien Y yo escucho otra witch, creo Yo soy nadie, ¿eh? Sin un arma cuerpo a cuerpo Necesito algo de eso Si, si, yo escucho voces pero como te lo encuentres de cara ya verás, está divertido Ya que no veo botiquines ni nada ¿Esto es porque sale para activar? ¿Es qué? Es lo que no tienes que tocar No, 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 no Ah, vale, vale O lo que me han dicho que no Razor, ¿quieres que la armemos? Ah, es viniendo por aquí Es viniendo por aquí, anda Uy, mira, que bien... Ahí van a subir Sí, sí Ya está, venga, venid ya y le damos Venga, me he tomado mi dosis de hedro Porque ahora hay que correr, porque esto es... porque está... levanta una alarma y los zombies vienen Un Charrier no ha destrozado, ¿eh? ¿Dónde estáis? Que hay que pasar El Charrier, que me ha caído encima de la cabeza un Charrier y no podemos ni moverme A mí también Desactiva la alarma, raso, desactiva la alarma A mí también, dice... Pero si me lo he comido yo y tú te has quedado mirando, cabrona Eh, yo me he quedado disparándole, cabrona No, me dice que estaba mirando ¿Traes esa puta? Me está Me está matando Por fin Ay, ay, ay ¿Dónde estáis? Ah, acercadme Ah, acercadme Ahora, pimón Eh, que si tienes un botiquín curateo, ¿vale? Pero que... me perdieron mucho después Pero yo también Ahí va, ahí va No tenés que acercarte o no acercarte, que no has empezado que yo Se intento Pero si no puede acercarte, si los Joki me controlan Hay una Wichai, hay una Wichai Para, 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 espalos Seguro que paro Me van a macho Me van a tumbar, ya lo voy a llegar, eh Porque... Encima te has cogido el botiquín, cabrón Y aquí era que le voy a dar Wichai ahora mismo Mira, yo le se los estoy dando Aquí hay otro botiquín, eh Yo necesito uno, pero... bueno, que se lo pille Sarai Aquí hay uno, Sarai Vas a ser más limpio para ti Bien Uy, que es eso que llevas en la mano ¿Qué estás haciendo? Pasad por aquí, pasad por aquí 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 Por aquí, Rapsod Estaba observando como... Por aquí, no, no Por aquí Sí Qué bien Quita, coño Oye, quita, coño ¿Por qué llora? ¿Qué le habéis hecho? Vamos al túnel del amor Vamos al túnel del amor Venid al túnel del amor Mover el culo al túnel del amor Aquí está el refugio ya, venga Bien Parpi ¿Qué? Igual tendrías que... No me quieras matar ya No me quieras matar Hombre, sería... Sería lo más... Es que no me quieras matar Esas ansias asesinas de matar amigos Pues... No voy a hacerte un nuevo Sonic No Malgastar Botiki No No